¿Qué pasa? Otra vez que estamos aquí, vamos a dar un coñazo este año. Hoy os traigo unos taglateles con verduras, salmón, en salsa blanca. Así que, boli libreta, que vamos con la receta. Lo primero que hacemos es, hola, ponemos una olla al fuego y le damos máxima potencia. La olla va a llevar agua y mientras se calienta el agua para cocer la pasta vamos a hacer la verdura, muy fácil. Pelamos bien la zanahoria y con el mismo pelador vamos a ir haciendo tiras, así. Cuando veáis que hay mucha, pues oye, pues lo que os sobre de zanahoria os la podéis comer. La zanahoria es muy buena para la vista y para otras muchas cosas más. Vale, ya tenemos la zanahoria, vamos a hacer lo mismo con el calabacín. Hot tuba chino, calabacín, ¿no? Hacemos lo mismo. Con todas las tiras que creáis necesarias para, oye, para dos, tres, cuatro, cinco personas a las que vayáis a cocinar en casa. Quieres uno, pues, hazte pa' ti solo. Bueno, como podéis comprobar, ya tenemos el agua hirviendo y vamos a echar los nidos. Al principio los nidos ni los toqué, ¿vale? Dejadlo así, que se vayan estirando, que vayan espabilándose, porque si le metemos a una cuchara, un tenedor o cualquier cosa que tengamos, lo que vamos a hacer es romper la pasta. Ya ha pasado un minutito y ya han cogido confianza y ahora sí, ahora sí lo que vamos a hacer es, pues, moverlo. Mientras cuece la pasta, nos va a dar tiempo a hacer la salsa, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Y lo que vamos a hacer es echar, pues, un brick de medio litro de nata. Me toca agacharlo, porque no termino de encuadrarlo ahora mismo y prefiero que el plano salga mal a que me tenga que comer la pasta pasada. La zanahoria, cuando le quede un minuto al agua, echamos tanto la zanahoria como el calabacín. O sea, cuando le quede un minuto al agua, no, cuando le quede un minuto a la pasta. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo con los calabacín. A la salsa, cuando empiece a hervir, le echamos pimienta negra o pimienta blanca, lo que tengáis en casa. Un poquito de nois moscada y un poquito de sal. Vale, ya lo que vamos a hacer con la salsa, lo que vamos a hacer es apagarla. Y la pasta, escurrirla. Bueno, ahora es el momento del salmoncete. Lo cogemos, el salmón ahumado, y lo que vamos a hacer es cortarlo en tiras, ¿vale? Con estas serán suficientes. Y se los vamos a colocar encima del plato. Vas a probarlo. Nosotros vamos a saber, vamos a saber cómo ha quedado el salmón. Salmón, tremendo. ¡Hasta luego! Salmón, tremendo. ¡Hasta luego!